Odasir Camargo Amigo de la mano, padeciste en su presencia, no te vuelvo a hacer sufrir Te hice tanto daño en el pasado, que tus lágrimas el mar habrían llenado Y hoy que estoy unos segundos de perderte, lloro y lloro de saber cuánto fui Tú que me entregabas toda tu alma y mis locuras no dejaron valorarlas Tantas cosas que te hiciste por mi vida, que tristeza nada pude hacer por ti Y hoy que estoy sintiendo que te pierdo, solo puedo decir Ay, vuelve a mi lado que estoy viviendo un infierno y me muero Yo no soporto una noche más sin tu amor, mi amor Ay, me está matando la soledad y el recuerdo y no puedo Y es que un diciembre sin ti no tendría razón Ay, te extraño y te extraño y te extraño, mi amor Yo no veo mi vida si no es junto a ti Te extraño y te extraño y te extraño, mi amor Ven, por favor, vuelve a mí Vuelve a mi lado que estoy viviendo un infierno y me muero Yo no soporto una noche más sin tu amor Ay, mi Dios Gracias, papá Gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es claro que no quieres perdonarme, sin embargo a Dios del cielo me ha aferrado Y esta noche me hago amigo de un milagro que me devuelva tu amor, tu amor Sé que en el fondo me sigues amando y es normal que no quieres torcerle brazo Tienes miedo de enfrentar otro fracaso y yo lleno de ilusión Ay, creo que ya he pagado suficiente, sabes cuánto me ha dolido el no tenerte Vulnerable y solo estoy si no te tengo, negra mía dame otra oportunidad Mira, si le empiezo un momentico todo lo que le hicieron a Jesucristo Tú bien sabes fue severo su castigo y ante el mundo él lo supo perdonar Tú también puedes hacer lo mismo, no me dejes morir Vuelve a mi lado que estoy viviendo un infierno y me muero Yo no soporto una noche más sin tu amor, mi amor Ahí me está matando la soledad y el recuerdo y no puedo Y es que un diciembre sin ti no tendría razón Daniela Maestre y Julio Argote Hermanitos Ritzen Benavides Y Viana Margarita Pareja tan bonita Altyazı M.K.